De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Brasil, hemos ido avanzando ya una semanita Bien, bien, nuestros propósitos nos ha costado, pero vamos Y acordémonos que solo no podemos Que tenemos que pedirle la ayuda a nuestro amado Señor Y en la mañana, aquí estoy Señor Mándame tu Espíritu Santo ahí para que me ilumine Para que me guíe, para que me fortalezca Como veíamos el porqué de estas cartas A los corintios nuevamente, ¿no es cierto? A mi país, a tuyo, Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos Ahí está mandando a ustedes No tengan miedo a la vida Es así, éxitos, fracasos, luces y sombras Pero lo importante es que tenemos esa alegría esperanzadora Que vamos a salir siempre, siempre adelante ¿Y por qué? Porque este alimento, esta palabra maravillosa que me dejó el Señor ¿Por qué? Porque sabía que yo, que nosotros y tú somos débiles Que vamos a necesitar una guía Necesitamos un timón, nuestro barco, nuestro botecito Ajá Que vamos en este mar de la vida Necesito un timón, un norte Y aquí está ¿Y nosotros a dónde nos vamos? Sí, tú ya lo estás diciendo antes que yo A la vivencia, al tarot Y no, aquí nada, a ver, vámonos aquí Un traguito, una droguita Y tú vas a tener toda la vida Aquí está, hermano, hermano querido Aquí está Y mira, lo que nos dice ya avanzando a 2 Corintios 14 Como subtítulo dice, acción de gracias Y hoy día nos dice Gracias sean dadas a Dios que siempre nos hace triunfar en Cristo Y valiéndose de nosotros esparce en todo lugar la fragancia de su conocimiento Palabra de Dios, palabra, ah, de gurú, de guía, del Señor Seamos y demos la gracia que a Dios Que siempre nos hace triunfar, siempre Que nosotros queremos el triunfo en el minuto Pero a veces nos damos cuenta que queríamos el triunfo hoy día Pero de repente miramos para atrás y nos demoramos en triunfar Pero a la larga salimos adelante Con el triunfo del Señor, no con el mío Hoy día quiero triunfar con la violencia, con mi orgullo, con mi poder, con mi dinero Ese no es ese triunfo que el Señor quiere Y mira lo más lindo que dice Y valiéndose de nosotros esparce en todo lugar la fragancia de su conocimiento La fragancia de su conocimiento que va aquí, que va acá, que va para allá Esa fragancia que tenemos que esparcir del conocimiento del Señor No el tuyo, no el mío, no el que el mundo quiere No la de... Y mira, para que veamos por qué vale esta palabra de Dios ¿Por qué tengo que leer la Biblia? En uno de los retiros, encuentros que hemos tenido El Padre nos dio, hay cien mil razones Pero nos dio diez Y encontré esta jita que de repente el Señor Tanto pavelito, tanta cosa que uno tiene Y cuando Él quiere, sencillamente que ya es el momento de recordarlo Lo por encima Y me apareció cuando estaba viendo Cómo comenzar este mes Apareció la jita Así que vamos a ver cada día un motivo por el cual podemos leer la Biblia Y el primer motivo que nos decía el Padre es conocer a Dios Porque a través de ella podemos conocerlo A través de aquí, de esta palabra, vamos conociendo el amor de Dios Como Padre, como Creador Así que ya tenemos un motivo No, ¿para qué leer la Biblia? Mira, yo quiero saber más de Dios Así como tú lees, no es cierto, las biografías del cantante, del futbolista No sé, del nuevo místico, del nuevo evidente Para conocerlo tienes que leer Bueno, yo para conocer más a Dios Voy a leer esta palabra La voy a empapar Para que yo pueda conocer un poco más De este Dios Creador Que me amó tanto Y que me ama tanto Hasta el día de hoy Que tiene a su Hijo al lado mío vivo Para que me ayude a salir adelante Y llegar a ese reino Que Él me tiene prometido Río a la miel Y que lo ha ido a hacer Locura universal, dicen que yo he cometido Yo no les hago caso, yo sé lo que estoy haciendo Si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Esto es incomparable, yo no hallo como expresarlo La virtud hermosa es servir a un Dios que es verdadero Que escucha la oración Camino por la calle, la gente me mira y se admira Algunos no me creen Cuando les hablo se burlan Algunos me critican Piensan que soy un hereje Algunos me critican Dicen que soy un fanático Sé que hay problemas, no me importan Yo sé lo que me esperan Cuando hablo de Jesús Se oponga quien se oponga Yo he decidido servirle No hay barrera ni montaña Que no se muera en su nombre Los mares y los vientos Ciclones y protestantes No hay poder que prevalezca Contra el Dios omnipotente Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!